Con ustedes, se viene Juanjo Abregui. Buenas tardes. Vamos corazón, a calentar el cuerpo. Señor, que alegría estar aquí y compartir con ustedes. Es un hermoso momento. Que en la madrugada me encuentre cantando, dormido despierto, yo vivo soñando. Que jamás mi canto muera en el silencio, que se vuelva estrella en tu firmamento. Que no queden huellas de tanto cansancio, que se vuelven solo con tomar mis manos. No hay cosa más triste que un hombre sin sueño, un hombre sin habla, no levanta vuelo. La vida es vigilia, de ojos bien abiertos. Que nadie te quite lo que llevas en dos. Las voces de a poco se fueron callando, pero hay una eterna que sigo escuchando. No hay cosa más triste que un hombre sin sueño, una vez sin habla, no levanta vuelo. Me viste crecer un día con tus costumbres puebleas. El canto que más me viste prendió en una chacarera. Fui llevando este mensaje hasta por tierra olvidada. Con sueños que me viste prendió en una chacarera. Con sueños que me ganan con mi hijita en la enamorada. Con sueños que me ganan con mi hijita en la enamorada. Y entre Mánquez y Marcos y Marcos. Entre Mánquez y Vidara, soy Azual en el canto. Cuando recuerdo mi viejo, nunca me podré olvidar. Llevando tu chacareaaaaa, con el mundo me encantar. Dos, 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 dos. VAMOS CARAZON Mis ojos emocionados acompañaron mi canto, la copia y mis sentimientos se convirtieron en llanto. Ahora cuando regreses el lugar tan amado, el patio y el alerro del cielo ya no estarán a tu lado. He vivido agradeciendo este camino sembrado, con el canto y la guitarra que siempre habíamos soñado. Cuando recuerdo mi viejo, nunca te podré olvidar, llevando tu chacarea por el mundo de mi cantar. ¡Oh! 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 A pesar del frío Y de todos los insabores Que tiene esta vida Hoy estamos aquí reunidos Hoy es un día De fiesta De bendición Porque podemos disfrutar Esto que es tan lindo Todos juntos Vamos todos Todos juntos Todos juntos Una más Eso Es la chacarera, danza, música y voz De mi pueblo La piel de su sentimiento Vino de peñas y sueños Al niño de su nostalgia Cuando el pago está muy lejos Que duende te dio su gracia Que estrella su luz y vuelo Que se me enciende la carne Cuando me engañas el cuero Y la chispa de tu hechizo Le prende cuetes al pecho Te bailo y siento en la sangre La chacarera sin dueños Que trincheras con pechada La bailaban mis abuelos Y en el primer de esa baile Cantaban diablos con el sol A lo cuero que me hecha Quítame del alma pena Quiero bailar con mi chamba Una rista y chacarera A la pide le cuero chaco Para mi flor Santiago de la calle Santiago de la calle Sí señor Vamos todos Por los que estamos hoy aquí Y por los que ya no están Que no se escuchen Vamos todos Todos juntos Todos juntos ¡Saltando! Chacarera santiagueña Agisentir de mi pueblo Se imoló la telecita En la salpa de tus fuegos Para darte una leyenda Y eternizar tus misterios Para bailar chacarera Prende luco y huyo al alma Algo en robo en las caderas Y salve el lunes Estaba En el corazón mío Mucha loca en la garganta Sí señor Chacarera embajadora De paz y amor Sin fronteras Gracias por mostrarle al mundo El corazón de mi tierra Con tus músicos, cantores, bailarines Y poetas Algo en robo en la garganta Y amigas Y amigas Y amigas Quiero bailar en mi chaca Una riste y chacarera Y amigas Y amigas Y amigas Para mi flor Bailar Gracias Muy buenas tardes ¿Cómo están? Está frío, ¿no? Pero sin embargo Cuando veníamos llegando de allá Veíamos que había Toda esta gente Y digo ¡Fa! Se ve que Se ve que les gusta Se ve que necesitan Olvidarse de muchas cosas Venir a ser felices Por un ratito Dios quiera Todos los que hayan pasado Por ese escenario Hayan logrado A ustedes Llevarle un poco de alegría Uno Todo el que baila O el que canta O el que hace cualquier Rama del arte Lo hace Con todo el amor del mundo Así que lo que uno más quiere Es que la gente También lo pase bien Que lo disfrute Así que muchas gracias Por quedarse Por bailar Por la atención Quiero hacer una zamba ahora Dedicada para todos los padres Que están presentes Para todas las madres Que están presentes Porque Muchas veces El folclore Viene a través de generaciones Viene siendo traspasado Todas nuestras influencias Parten de nuestra casa De nuestro hogar Así que considero Que hoy En los que estamos aquí Somos todos Del mismo palo ¡Sambita! ¡Sambita! Mi tata fue Guitarrero Cantor de madrugada Cumpa del payo Solá Churo carpero De salta Cumpa del payo Solá Churo carpero De salta Su trajinar En el patio Mi mamá repechaba Mientras cantaban Los dos Las ambas Que me enseñaban Rancho quemado Por el sol Pincho y paja Piedra y barro Dos de un cantar Al neaculó Hecho de alor Baila facho Yo también me hice cantor Astilla de Mi papalo Por trasnochar Metacoquear Entre las cacharpallas La sangre del carnaval Se le ganó Dentro el alma La sangre del carnaval Se le ganó Dentro el alma No olvidaré Cuando se fue Eso Y el último amanecer Del pajarito Velarde ¡Vamos Pedro! Rancho quemado Por el sol Pincho y paja Piedra y barro Donde un cantar Me aculó Hecho de aloja Y los cachos Yo también me hice cantor Aquila del mismo palo Yo también me hice cantor Aquila del mismo palo ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no ha mirado a su padre? ¿A su madre bailar? Y se ha contagiado de esa hermosa energía Vamos De Antonio Lotto y de Nofre Paz Esto se llama Entre el dulce Y el salado Y la zalada Cuando la luna madura parece una caja de sal El grito de las vidas revinta en el verdejumial Si te echas a una lechuza, alguna bruja te asustará Entre dulce y ensalado, algunas coplas te alegrarán Con el quicho que has mamado, viejos cuesteros te cantarán Esa luz quicho a Castilla, es una estrella en el salitrán La llama en la telecita, baila que baila para ayudar Seguro que las vaquitas, la telecita la han encontrado Entonces habrá una fiesta, por siete días nunca colgada Señor Jesús, aquí el niño, estoy dormido con emoción Por si alguien me necesita, aquí le entrego mi corazón Tengo sangre de quebracho, a ropa y cuna para el amor Leyenda de mis ancestros, rojas tinajas de tradición Reliquia de los que han muerto, imaginando un mundo mejor Sacha yo reina en el monte, aumenta jime sin compasión Teleras, pintas, telera, vieja en la vida con mucho amor Amor del sol en grandeza, cariño puro, magia y mixtor Teleras de la pobreza, yo les ha dado su bendición Última Cuando la lluvia se acuerda, moja los sueños, muere el tierra Entonces la primavera, pinta de verde, canta el sol sal Y el hombre que estaba triste, se arma de ganas por quitar el real Señores y Santiago, y esto lo digo con emoción Por si alguien me necesita, aquí le entrego mi corazón Tengo sangre de quebracho, a ropa y cuna para el amor Seguimos, seguimos A ver las manitos, todos, todos Pla, 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 pla Vamos, vamos, que hace frío A calentar las manos Pla, 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 pla Vamos, que hace frío ¡Vamos! ¡Eso se llama! ¡Vamos! ¡Eso se llama! ¡Eso se llama! ¡Para la tentación! ¡La tentación! Anillo de espina cerca del Coyago hay una Quililis y tuna ocultando el soltador Viernes a la noche naciente luna rojiza El monte sonrisa son igual murmuración Callan los coyullos, el silencio es placentero Retumbo legüero, su llamado es un clamor Clambo en años, si te quieren conquistarte A cambio de darte conocimiento y valor ¡Sí, señor! ¡Vamos, corazón! ¡Segundo! Buscas el camino y acomodas los sentidos Lento los latidos de tu ansioso corazón La lechuza negra Que oficia de sentinela Su grito revela Tu paciencia y tu temor Y ahí está la entrada Casi estás arrepentido El diablo ha sentido tu valiente decisión Y ahora es el momento en que ocurrirá el concreto Todo el secreto Casi estás arrepentido Y ahora es el secreto Acaba en que ocurrirá el concreto Y ahora es el secreto Aguha en que ocurrirá el concreto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gato, gato, 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 gato! ¡Vamos! ¡Gracias, corazón! La noche cayó en el quebrachal Y un llanto quedó en el arenal Y ausencia y calor por el ventajal El ventajal los llamaron en los tapos y mameros Por ventaja fue el amor que a los montes se ganó Sus huevos ya borró el polvadero La voz de la salamanca y el duende de la jirana Se adentraron en el alma al tiempo del carnaval De al monte abrazó con su soledad Dos, 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 dos Una más La luna bajó al algarro mal Su parche volvió, gritando el supay, la noche rezó por el pentagon Se fue entonando mirada, con el punto de las caras La sombra de un santiangueño que ya nunca más volvió Y en esa literal, su llanto secó, en la orillita del monte El rumbo de una guitarra, escondido y solitario, se aparece el verdadero Llamando al rechazo, la chacarera ¡Oh! ¡Dale, Paco! ¡Señor! ¡Eh! Estaban prendido fuego ahí, eh, bien ahí ¿Escondido? Cuatro esquinas En memoria a todos los patios donde guitareamos, donde aprendemos Donde compartimos y traspasamos nuestras generaciones En memoria de esos patios Este escondido llamado, Memorial de los Patios ¡Una más! ¡Una más! Memorial de los Patios ¡Gloria en la vida para el cantor! Del reinal paraíso donde maduran coplas de amor Se celebran las dichas y las tristezas del corazón Cuando bajan estrellas a la garganta del trovador La luna duerme en los brazos, dudando que está en silencio La ruta en las melodías que el universo supo guardar Donde Andrés Chazerreta Donde Andrés Chazerreta, como un profeta vino a anunciar Un reino de vidalas y chacareras para gozar Consisto para la vecino El sonro y cachilomía Regresan a Salabina Como semillas de tradición Soñador de añoranza Ruedan la banda Julio Querer Mielo, chango, moreno Pablo, truye que vuelve a nacer Los pájaros se van yendo El vuelo desconocido Dejándonos en el alma Chavas eternas en libertad En las noches azules viaja las brisas pa' embocelar Retomando su tierra, Vito Romero canta a su lado Cacho Lobo se enciende Para sus hijos una verdad Ángel de la poesía Felipe Rojas nunca se irá Miguel Simo Consecuenche Hago el fútbol tocando el piano Fortunato en la guitarra Cantando Carlos le hizo amor Bastañato Gramajo Ya lo repita pan pero pan Derrotando dormido Deje la ausencia en el carnaval Crepúsculo de Domingo Cantando Agustín y Carlos Para que Carlos Saavedra Junto a Godíaz vuelva a brillar Memorial del espacio Casinto Piedra eleva su voz Ya no parías donde Hoy y futuro en busca del sol Los pájaros se van yendo El vuelo desconocido Dejándonos señalar Llamas eternas de libertad ¡Voy! Señor De todos nuestros autores Nuestros poetas Ellos sin darse cuenta Simplemente escribiendo en una hoja Componiendo Nos dieron esta libertad De poder seguir haciendo el folclore Disfrutar las tradiciones Compartir la música Así que un hermoso escondido Ahora les quiero cantar con los muchachos Una chacarera que en pandemia Me la acercó Mota Luna Con el Duende Garnica Que es un homenaje a todos los enfermeros Si hay alguien del personal de salud Para ello va a ir dedicada Esta chacarera, ¿sí? ¡Vámonos! Para todos los enfermeros y enfermeras De mi querido país Y del mundo entero ¡Una más! Tu entrega y tu trabajo No tienen valor ni precio Soportando los olvidos Primera línea sufriendo Ahí va esta chacarera Con mis hermanos enfermeros Tremenda tarea de amor Curar dolores ajeno A veces con poquitito Bajo un sistema perverso Aquí va esta chacarera A curar con sin desverso ¡Eso! 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 Hoy que un viru no es machuca Comprendo me está curando Por eso que agradecido De pie yo te estoy cantando Aquí va esta chacarera Enfermenos de mi pago Hay alma con el camino Poniendole amor y el pecho Toma esto Mil de coplitas Mi compañero enfermero Gracias por curar el tajo Del olivo y los inviernos Ahí va esta chacarera Los curadores del pueblo Fragores en los hospitales Andan jugándose el cuero Me tapan la chacarera Pa' mis hermanos enfermeros ¡Eso! 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 ¿Dónde te duele mi hermano? Ellos siempre te preguntan Y en su corazón cansado Vaya a saber quién lo cura Aquí va esta chacarera Pa' mis hermanos del alma Pa' mis hermanos que ayuda Dejando a tus niñitos Vas trepando madrugada Y te vuelves por la noche Aun pa' la luna en tu espalda Aquí va esta chacarera Pa' mis hermanos del alma Yo soy enfermero hermano Poniendo el amor y el pecho Toma esto Mil de coplitas Mi compañero enfermero Gracias por tu nariz Gracias por tu nariz Del olvido Y los inviernos ¡Señor! Increíble, gracias Muchas gracias De vuelta Perdonen que le agradezca mucho Pero está siendo bastante frío Y hoy ustedes están desde temprano Así que les agradezco Vamos a ir culminando Con esta parte Y quiero Antes de despedirme Agradecerles Me lo traje anotado Porque no quiero olvidarme Porque siempre en la vida Hay que ser agradecido Muchísimas gracias A la intendenta María Fernández Al secretario de Cultura Roberto del Reino Y al coordinador De la UNA Hernán Borchi Muchísimas gracias De corazón Por acordarse de nosotros Y por traernos aquí Con su gente Eso se valora muchísimo Cuando nos abren las puertas En algunos lugares Ya sea la primera vez O sea reiteradas veces Siempre se agradece Que se acuerden de uno Porque en si nosotros andamos Y andamos Y vivimos Del recuerdo De todo ese aguante Que ustedes nos hacen Y antes de irnos Quiero brindar con ustedes No sé cuándo Nos volveremos a ver Si el fin de que viene El mes O el año que viene Muchísimas gracias De todo corazón Que no les falte labura Ninguno Ni el pan en la mesa ¡Salud gente! Un aplauso en el bajo Para el maestro Tanián Montserrat Tanián Montserrat En batería ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Vamos todos a compartir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Las últimas chacareras! ¡Chacareras del pueblo son! ¡Vamos corazón! ¡A bailar todo el mundo! ¡El que no sabe aprende! ¡Porque el que sabe! ¡El enseña! ¡ Schmidtale dos viejos! ¡Vamos corazón! Esto se acaba A no guardarse nada Porque como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Chacareando nomás Eso Adentro 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 ¡Señor! 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 Los invito a todos a compartir entre todos juntos media chacarera, nada más! ¡Vamonos bailarines entre todos, media chacarera! Ciervo una ronda Ciervo una ronda Ciervo una ronda A compartir A compartir Vamos que me prendo Vamos que me prendo A compartir A compartir A compartir A compartir A compartir Nos agachamos Tomamos envión Que se viene la última La última Y ahora dormir a la casa Un domingo santiagueño No es un domingo cualquiera Arriba en la costanera Se ven parrila Y levanto un suspiro a mi pierna, a mi piagueña Para este gran artista, el señor Juanjo Abregú Pasando por este escenario, florece folclore La Peña de Moreno, gracias Juanjo querido ¿Qué? Y ya se fueron todos, ya se fueron Aparte empezaron a gritar antes de que termine, ¿viste? Claro Ya lo tuvieron en cuenta Che, pará, la posta, quiero preguntarle ¿Cómo la pasaron hoy? Esta es la propuesta del municipio de Moreno De la mano de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes Para que se vea lo que es realmente Moreno ¿Viste? Cuando nos quieren mostrar otra cosa Esto es Moreno, papá Arte, cultura, folclore, danza Así que agradecidos a todos ustedes De estar compartiendo con nosotros Un domingo con amigos y en familia Y además disfrutando de estos grandes artistas que tenemos, Nao Fuerte el aplauso, entonces, una más En la voz de ustedes, ¿qué quieren? Juanjo, me parece que Sí, me encantaría cantar otra O no, siempre quiere ir Pero a mí me gustaría mucho que hagamos un video Antes de que nos despidamos ¿Puede ser? ¿Entre todos? Vengan, acérquense, vamos a hacer un video que La idea es así Yo voy a decir que estoy aquí en Moreno Con unos amigos que están pidiendo algo Cuando me giro, todos gritamos ¡Una más! ¿Descopa? ¿Sí? ¿Van a gritar bien fuerte? Bueno Vamos a ver qué sale Después los etiquetos, eh Sí, sí, ahí en Instagram los voy a etiquetar No, pero en serio, en Instagram ahí está publicado, eh Vamos Hola, amigas y amigos Estoy aquí, en Moreno Con una gente Unos amigos que están pidiendo algo Uy, saqué foto Bueno, nos vamos con esta última, ¿sí? Para cantar, porque bailar es bailar nervoso Y quiero hoy dedicar este final para mi hermana que está Desde que su María vino Y a mi sobrina de Catamarca Para Nora Pérez Para Luciana Vaca Para Jonah Juárez Gracias por estar hoy acá Vamos a cantar, eh Fue mucho mi penar Andando lejos del pago ¿Por qué? Sí, señor Del principio Fue mucho mi penar Andando lejos del pago Estaba donde nací Lo que buscaba por ahí Es solo la amistad Que no se compra ni del beso Es algo que se aduzane Cuando te sirva y nada más Así es como se da Es la amistad Mis paisanos Sus manos son Pancacho y mate cebado Y la flor de humildad Suele su rancho perfumar Y la vida me ha prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador Y ella me para en la entrega Que en mi hueso es mi risad Abone en mi suelo natal ¡Vamos por esto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Wow! ¡Eso! ¡Wow! ¡Al revés! ¡Wow! Una más ¡Wow! ¡Sí, señor! Una más conocida Una más conocida Una más conocida ¡Wow! ¡Wow! Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré ¡Qué cosa! Dejé antes solo querido En el rancho donde nací Donde tan feliz viví Y alegremente cantando En cambio vivo llorando Igualito que crees que ¡Sí, señor! Los años ni la distancia Jamás pudieron lograr De mi memoria apartar Y hacer que te eche el olvido Ay, mi Santiago querido Yo añoro tu quebracha Mañana cuando yo muera Ven en el recuerdo de mí Trainsado le voy a pedir Si quieren darme la gloria Que toquen a mi memoria La amable que canto aquí La última Ahora sí Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos en el camino ¡Vamos Valentina! ¡Vamos! ¡Vamos! Abriendo la noche Corrando fronteras Con su corazón de bombo Camina la chacarera Ciudades lejanas Domingos del alma En el puerto de unos ojos Llamarán nuestra ignoranza ¡Muchas gracias! ¡Chau, chau, chau! La tierra que es madre De dar los sonidos Sabores y sin sabores Se quedan en los caminos Abriendo la noche Corrando fronteras Con su corazón de bombo Camina la chacarera ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Los quiero mucho! ¡Que Dios los bendiga! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! Gracias por ver el video.